¡Vamos! Lo más que te preguntaba era que si me querías Y bajo tus besos en la madrugada Sin que tú notaras la cruz de mi angustia Solía cantar Te quiero más que a mis ojos Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que a la mare mía Que se me paren los pulsos Si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te falto alguna vez Eres mi vida y mi muerte Te lo juro compañero No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Si te sobra sabes que eres la primera Que no miento si juro que daría Por ti la vida entera Por ti la vida evidente Y sin embargo No debía de quererte No debía de quererte Sin luz ni vino tinto Un éxodo de arbitrar en la mirada Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño Y con todas si duermes a mi lado Y si te vas me voy por los tejados Como un gato sin dueños Perdido en el pañuelo de amargura Que empaña sin mancharme tu hermosura No debería contarlo y sin embargo Cuando pido la llave de un hotel Y a medianoche encargo un buen champán francés Y cena con velitas para dos Siempre es con otro amor Nunca contigo Bien sabes lo que digo Bien sabes lo que digo Envenenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño Y con todas si duermes a mi lado Y si te vas me voy por los tejados Y si te vas me voy por los tejados Bailes sin orquesta Y ramos de rosas con espinas Pero dos no es igual que uno más lleno Y el lunes al café del desayuno Vuelve la guerra fría Y al cielo de tu boca el burratorio Y al dormitorio el pan Y cada día Envenenan los besos que voy dando Un aplauso para Rafa Y para Pauli